Ese auto refuerza la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho, yo lo valoro positivamente, porque sobre todo pone en manifiesto que no hay ningún ciudadano, incluido el juez Baltasar Garzón, que esté por encima de la ley. Ese auto lo que pone en manifiesto es que todos somos responsables de nuestros actos, que todos estamos sometidos a la ley y que nadie puede considerarse, interprete a su antojo de la ley. Yo creo que es una decisión que refuerza dos cosas muy claras, que hay un Estado de Derecho, que nadie puede utilizarle a su antojo y que hay un principio de responsabilidad de todos, incluidos los jueces, a la hora de hacer esa aplicación. Y desde el punto de vista de la confianza en la justicia, yo creo que es un auto que avanza en una mayor confianza en nuestras instituciones a la hora de perseguir los delitos cualquiera que sea el que los cometa. Gracias por ver el video.